Bueno, que no nos quede faltando nada. Aquí están las invitaciones. ¿Qué están haciendo? Empacando, Jorge, ¿no sabes? Claro, es que este 25 de mayo nos trasladamos todos para el Parque Biblioteca San Javier. Claro, Jorge, ya tenemos todo listo y miren, con Hola Familia, su caso en casa, con las tres gracias, y además con una sorpresa de humor, vamos a tomarnos el barrio San Javier. Ya saben, la invitación queda abierta para que compartamos este destino local. Nos vemos el miércoles 25 de mayo en el Parque Biblioteca de San Javier. Por Telia Antioquia, TV en Grande.